Hola chicas, espero se encuentren bastante bien. En el video de hoy les voy a hablar sobre las extensiones de Irresistible Me, que son estas. Ya en un video anterior se las había mostrado, pero ahora les vengo a hablar a detalle de estas extensiones porque la verdad es que me encantaron. Estas extensiones son en el tono chocolate y venían en esta cajita como pueden ver. Aquí adentro de este paquetito venían, vienen vueltas. Aquí venía una de muestra con un clip, pero yo ya las tengo acá de este lado. Y vean que vienen en esta red para que no se maltraten en esta malla y son 10 extensiones. Yo las pedí de 22 pulgadas porque ustedes saben que yo tenía mi cabello ya muy largo, ya me lo corté, pero yo las pedí de 22 pulgadas y de 200 gramos. La verdad es que estas extensiones me encantan, son de cabello natural. Cabe mencionar que se pueden pintar, se pueden cortar, se pueden pintar, se pueden cortar, se pueden planchar, se pueden rizar, pueden hacer todo lo que quieran y también las pueden cuidar lavándolas en shampoo, acondicionador, así sin tallarlas para que no se maltraten, solo así una pasadita. O las pueden cuidar también con aceite, aceite de argán, les pueden ponerse secito para cuidarlas, las pueden cepillar con mucho cuidado, ponerles la liga para que no se enreden y anden ahí todas sueltas y luego ya se les salen muy feas. La verdad es que las extensiones me requieren muchísimo cuidado. Ahorita me las voy a poner para que ustedes vean la diferencia. Ahorita no traigo nada en su cabello, este es el largo de mi cabello. Ahorita van a ver la diferencia con las extensiones. La verdad recomiendo bastante. Yo les voy a dejar en la cajita de información el link directo a estas extensiones y también un código de descuento para que lo puedan usar si quieren adquirirlas. Pueden hacer todo pero con muchísimo cuidado, dándoles el cuidado que se merecen para que les puedan durar bastante tiempo. O sea que es una buena inversión la que van a hacer en unas extensiones como estas. Ahorita van a ver cómo yo las voy a planchar porque como pueden ver están ahí medio dobladas. Entonces mi cabello está planchado y se va a ver feo. Ahorita la voy a planchar para que vean cómo se ve. Por cierto, este vestido que traigo en verdad que te hace ver como una princesa. Me encanta este vestido, es de la tienda SHEIN y también te voy a dejar el link en la cajita de información para que vayas a verlo. Como pueden ver ahora aquí les tengo el look con extensiones. Ustedes pueden ver que ya mi cabello está más largo. No ocupé todas las extensiones porque ya tengo bastante cabello. Todavía me sobraron una, dos, tres, cuatro extensiones. De estas que son las más pequeñas que son para estos lados. Todavía me sobraron cuatro extensiones. Me encanta cómo se ven estas extensiones. Ya voy a pintar mi cabello más oscuro para que pueda verse un color uniforme. Pienso pintármelo de negro pero tendría que pintar las extensiones negras y no sé si eso sea bueno. Pero ya quiero mi cabello negro. Pero me encanta cómo se me ven las extensiones. Ahora las voy a planchar porque vean que de atrás, de la parte de atrás no está bien el cabello. Entonces las voy a planchar para que ustedes vean cómo funciona bastante bien. Aquí ya traje mi plancha. Vamos a esperar a qué caliente. Como pudieron ver ya en el video, ahorita que me las coloqué, es demasiado fácil, chicas, ponérselas con estos clips y su cabello no se maltrata. Si ustedes incluso pueden hacerle crepe a su cabello para que queden más seguras las... Oh my God. Les decía que incluso pueden hacer crepe a su cabello para que las extensiones queden más seguras, pero yo la bloquea sí la siento súper segura. Nunca se me han caído y no hago crepe, pero si ustedes su cabello es muy lacio, les aconsejo que se hagan crepe para que queden las extensiones más seguras. Necesitad a plancharlas para que ustedes vean que no les pasa nada. Pueden trabajarlas muy, muy, muy bien. Bueno, chicas, aquí está el resultado final. Ustedes vean cómo se ve muy diferente, se ve muy padre, hasta se ve como se ve muy bien. Es como un tipo hombre, pero al revés, de claro a oscuro. La verdad es que me encantan estas extensiones, se las recomiendo bastante. Cabe mencionar que estas extensiones son fáciles de poner, es lo más fácil del mundo. Ustedes lo van a ver ahorita a continuación. Como se ponen bastante fácil, traen clips y lo único que tienen que hacer es ir atorando los clips en el cabello. Pueden hacer crepe para que queden más picas. En mi caso yo no lo hice porque mi cabello no es extremadamente lacio, entonces no se me caen las extensiones. No te vayas sin suscribirte, sin dejarme tu like y sin comentar. Ahora que tenemos un sorteo, estoy regalando un selfie stick para que te tomes todas las selfies que tú quieras, con tu familia, con tus amigos, que salga todo el paisaje. No te pierdas este sorteo, te voy a dejar el link directo en la cajita de información. Y bueno chicas, espero que les haya gustado bastante este video. No olviden pasar a la cajita de información porque ahí les voy a dejar un código de descuento para las extensiones. Y bueno chicas, esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima. Bye.